Cristo fiel Te quiero ser Dame el poder, dame el poder Yo contigo quiero andar Sin vacilar, sin vacilar Con Jesús yo quiero hablar Solo con Él, solo con Él Así gozo yo tendré Al serle fiel, al serle fiel En tus pasos quiero seguir Cerca de Ti, cerca de Ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en Ti Cada día quiero cumplir Tu voluntad, Tu voluntad Y servirte a Ti, Señor En humildad, en humildad En tus pasos quiero seguir Cerca de Ti, cerca de Ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en Ti En tus pasos quiero seguir Cerca de Ti, cerca de Ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en Ti Y si encuentro pruebas aquí Y si encuentro pruebas aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.